Lo que pediríamos nosotros es que ojalá se llegara a dar y si se da, que haya mucha transparencia, que realmente el recurso le llegue a los campesinos de una manera que se vea, de una manera que realmente se sienta el apoyo y que se sienta el beneficio. Yo creo que es bueno que si se llegó esta vez a 75 mil toneladas, pues yo creo que se espera una producción más o menos entre 80 y 90 mil toneladas, pues que se acaben de cubrir todo el tonelaje para apoyo y obviamente eso en beneficio de todos los campesinos del estado. Yo creo que eso es muy bueno y sería muy benéfico y esperemos que así como lo están pidiendo a nivel nacional, que sea equitativo el esquema de distribución porque hay estados que se llevan más y hay estados que no nos tocan casi nada y aparte de eso, pues está no nada más frijol, es maíz, es arroz, es sorgo, es otro tipo de granos que también reciben ese apoyo.